¿A que sí, mamá? ¿A que nos va a quedar unas piedras chulísimas? Yo no lo sé, pero yo para qué quiero piedras. Chiquilla, pues para divertir, ¿no? ¿Un pisa papel? ¿No? Yo necesito pisar papel en mi oficina. Y en vez de poner una piedra, pues pongo una piedra decorada. ¿Cuándo llegaban a la ciudad? Bueno, ¿qué te ha parecido nuestro tallo de pintura de piedra? Precioso, sí, magnífico. Y eso te ha gustado mucho, 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 mucho. ¿Qué te ha gustado? Calma. Todo... Todo fruta. ¿Has disfrutado pintando? Si? ¿Dónde? Me he divertido. ¿Te ha divertido? ¿Es verdad? No. Ajá. Eso está bien. Que te divierta. Choca eso. Bien. Bien. ... ... ...